Vamos a hablar de un cristal espectacular para los teléfonos celulares que es lo que se viene justamente porque hoy andamos al palo apurados de acá para allá y se nos suele caer el celu bastante seguido y las pantallas hacen lo que pueden pero a veces no pueden más. Bueno, en este caso es un cristal que estaría comprobado que resiste una caída de hasta dos metros y queda impecable. Se llama Gorilla Class Victus y es este nuevo cristal que insistimos. Por fin llegó este invento, por fin. Sí, es la versión blindada. Como cuando se inventó la lamparita, lo mismo más o menos, lo pongo a la par. Puede ser, puede ser, sin lugar a dudas. Dicen que va a mejorar el rendimiento frente a los raspones, a los arañazos y finalmente a las caídas que son sin lugar a dudas una de las causas más importantes que hacen que estemos todos renegando con las pantallas y que tengamos que tener tanto cuidado. Probablemente a partir de agosto un celular de alta gama sería el primero en comenzar a utilizarlo. Prometen que va a andar bien y prometen que justamente eso puede darle un poco más de vida al celu porque a veces así empieza, ¿no? Es la primera caída, la rotura, el golpe, la pantalla y después empieza a complicarse todo y tenemos que terminar comprando uno nuevo y sale muy caro. De todos modos, este celu de alta gama probablemente también sea caro en su lanzamiento pero como todo, ¿no? Al principio está en algunos teléfonos, es un poco más caro y después con el correr del tiempo ya lo empiezan a tener todos los teléfonos y seguramente tengamos celulares más resistentes a las caídas.